Yo miraba la luna y las estrellas Se veían hermosas al brillar Te imaginé en medio de ellas Por la luz de tus ojos que brillan cuando me miras Y me pregunto si piensas en mí En los momentos libres de tu mente Si pensarás poquito en mí Y es por eso que salgo a mirar La luna y las estrellas Imaginarte dentro de ellas Ay corazón, como te extraño Jeje Yo miraba la luna y las estrellas Se veían hermosas al brillar Te imaginé en medio de ellas Por la luz de tus ojos que brillan cuando me miras Y me pregunto si piensas en mí En los momentos libres de tu mente Si pensarás poquito en mí Y es por eso que salgo a mirar La luna y las estrellas Imaginarte dentro de ellas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!